¿Dónde está la luna? ¿Dónde están nuestras promesas? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está lo que decías que me amarías toda una vida? ¿Dónde estaré enamorado? Dímelo, dímelo, dímelo amor Dímelo, dímelo, dímelo amor Dime que me amas y yo me voy al sol Dime, dime, dime cómo en el corazón ¿Dónde está la luna? ¿Dónde están nuestras promesas? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está lo que decías que me amarías toda una vida? ¿Dónde estaré enamorado? Dímelo, dímelo, dímelo amor Dímelo, dímelo, dímelo amor Dime que me amas y yo me voy al sol Dime, dime, dime cómo en el corazón